Buenos días, soy Guillermo M.K. Game Farms, un placer saludarlos a todos los amigos que siguen mi canal, a todas las personas. Pues me da mucho gusto de que haya tantas mujeres ya suscritas a mi canal y que sigan preguntando y haciendo preguntas sobre el cuido de los gallos. Entonces, es algo que me llena de gusto porque el incluir a las mujeres en esta cultura nos va a ayudar bastante, va a ser de bastante beneficio. No he hecho ningún video sobre la postura de los gallos porque estamos en temporada de pluma, al menos en la parte que yo radico, ¿verdad? He hecho algunos videos ahí sobre los temas, sobre las preguntas que me han hecho. Hay personas que todavía están jugando, ¿verdad? Y pues, yo como les digo, yo en la pluma dejo mis gallos tranquilos. Ahorita lo que estoy haciendo es realmente nada más viendo los pollos, ¿verdad? Que se vayan desarrollando bien. Este, tratar de mantenerlo lo mejor posible, lo mejor cuidado posible a los animales. Y simplemente eso, ¿verdad? Llevarlos con una alimentación balanceada. Hoy les tocó su día de una pelotita con plátano y ensure, ¿verdad? A todos. Es algo que les ayuda mucho, es de mucho beneficio para ellos, para que se pongan sanos y que crezcan de una, de un, con un físico bien proporcionado, ¿verdad? Este, pues un gusto saludarlos, estar con ustedes. No, no crean que me olviden hacer videos. Lo que pasa es que, pues está, el tema del cuido, ¿verdad? Está detenido ahora por la temporada de la pluma. Un saludo a todos los amigos que ven mi canal en Sudamérica, ¿verdad? Ellos están jugando y si tienen alguna pregunta, yo les he dicho que con gusto la hagan y con gusto se las contesto, ¿verdad? Sobre el cuido de los animales. Este, quiero mandar un saludo a, a, al señor Farfán de Ecuador. Revista Que Orgay en el Mundo, Ecuador. Este, temprano me mandó un mensaje ahí para saludarme. Este, y, y, y me hizo un comentario de que había puesto un video mío. En su hoja y que había tenido, que había sido muy, muy bien visto, ¿verdad? Eso, eso me agrada. Quiero mandar un saludo a, a toda la República Mexicana, ¿verdad? A los amigos de Chiapas, a Nuevo León, a este, Coahuila, a Valle de Tabasco, Veracruz, Michoacán, a, Sinaloa. Todas las partes que me siguen, aquí, pues, cerca de, de donde estoy yo, en el Valle, ¿verdad? De Matamoros, hermosa, Valle hermoso. Este, un saludo a todos ellos. También, pues, a todos, todos los amigos de Texas, a Mesquite, Texas. Ahí tengo un amigo Javier. Este, aquí a Río Hondo. Un saludo a, en fin, muchos amigos de por todos lados en, 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 en Puerto Rico. Quiero saludar a mi amigo Lucas Espada y a mi amigo Pupín y a mi amigo Ricky. Este, a su hijo Matado, como le digo yo. Este, y, 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 pues, en Dominicana. Ahí hay, ahí, hay Cesarín. No me olvido de ir porque luego se enoja. Siempre me dice que lo saludo. Un saludo a mi amigo Cesarín. Este, en fin, un saludo a todos, a mi partner, al señor Herrera. Este, de ahí, de Coahuila, de, de, de Musquis, San Antonio, de Tocayo Guillermo. ¿Verdad? Un saludo a todos ellos. En fin, pues, nada, mucho gusto que sigan mi canal, que estén esperando los videos. Este, estoy pensando hacer un video por, por semana en vivo. Todavía no he decidido la fecha. Este, quizás el día más, más favorable para hacer, ya sea martes. O miércoles, que es cuando está uno más tranquilo. ¿Verdad? Pero, pues, todavía está en veremos. Ahí los dejo con un, con un pequeño video de, de los animales. Hoy levanté todos los gallos que tenían los voladeros. ¿Verdad? Todos los que tenían los voladeros y los bascaderos. Los saqué hoy porque, aparentemente, en la parte donde yo radico, viene una tormenta con bastante agua. Y no me gusta dejarlos en, en, en los voladeros. ¿Verdad? Estos están muy, muy frágiles. ¿Verdad? Pues, ahí va la pollada. Ahí va diciendo la pollada. Este es un regalo de un amigo mío, de Javier Este es un gallo de Chapas y de la gallina coreano A ver cómo sale, me gusta mucho esa línea Hasta los dejo con esta pequeña vista de los gallos Gracias por mirar los videos Si hay alguien que les pueda ayudar, déjenmelo saber Con gusto los atiendo A las personas que han adquirido mi manual Y que ganaron con él esta temporada Muchas gracias por todos los comentarios He recibido muchas llamadas Y muchos mensajes muy positivos Sobre los resultados que han tenido Y eso me llena de orgullo Saber que les ha funcionado Es algo que siente uno bonito Cuando a uno le mandan un mensaje Oiga, pues ¿sabe qué? Este, fíjese que me saqué segundo lugar Me saqué primer lugar en el torneo Gracias por el cuido Que tenga buen día Dios me los bendiga a todos